Muy buenas a todos chicos, soy Ciu y aquí os presento este vídeo en el que os quiero demostrar un poco las diferencias que hay entre la, digamos, la skill Aron Stone de la Ranger, que yo creo que está bastante, bastante, bastante OP Recordad que mi Ranger no es para Bue, por eso el cast es mucho más lento Comparado con, digamos, el subir con otro tipo de personajes como sería en el caso de la que yo tiene Os lo voy a demostrar la velocidad de diferencia ahora de subir, ¿vale? Como veis llevo dopes normales, estoy usando flechas normales, un arco normal Un poco OP, pero me falta la carta que todavía no se la he colocado, la tengo que conseguir cuando sea mucho más nivel Y como veis, pues mirad el tiempo que llevo, no llevo ni 40 segundos y la cantidad de mob que estoy matando, ¿de acuerdo? Es para que os fijéis la diferencia que hay, que vais a encontrar entre jugar con la Ranger y la Ave Con la combinación, la diferencia de jugar con la Sura y la Guillotina, ¿vale? Os quiero decir que con la Ranger, pues yo la veo muy OP, ¿no? O sea, mirad, llevo la skill un limit, tienes un minuto, pero es que durante un minuto en este tipo de pantallas es que rinde muchísimo No hago suficiente daño, llevo un equipo bastante normalito, ni siquiera llevo un equipo bueno, ¿vale? Llevo un equipo bastante normal, lo voy a mostrar si queréis Llevo lo que sería el set de WTW, el Warrior y un apquito más 9, que esto sí que digamos que sería lo más gordo A falta de ponerle carta, ¿no? Llevo una pen card, imagínate, en un clip normal y corriente, ¿vale? Y poco más, o sea, así como veis, el tiempo que llevo jugando, un minuto 40 segundos Vamos a poner un minuto 30 entre que había empezado el replay y tal Y es que prácticamente ya he completado lo que sería la misión de caza de los... De los rovers, que es increíble, es muy rápido Como veis ahora ya no tengo lo que sería la habilidad de un limit, pero es que aún así golpeo bastante daño Mira, le estoy girando entre 50 y 60k más o menos, le estoy girando la vez que tiro un limit sin llevar equipo bueno Imagínense cuando lleve el arco con la WTW, por ejemplo Pues que hará un 20% más de daño, pues ahí ya se notará poder llegar casi a 80k y con más nivel, imaginarse, ¿no? Pero es que mirad la velocidad con la que he completado lo que sería la quest Son 15 rovers de cada uno de los tipos, de los que investigan y los deloters, ¿vale? Y lo he hecho ya, no llevo ni dos minutos y medio y ya he matado 30 mobs Para que veáis la diferencia que vais a encontrar con respecto a lo que sería jugar con la guillotine Ahora vamos a cambiar de vídeo y vais a ver jugando con la guillotine Bueno, ahora vamos con la combinación sura-guillotine y veréis que a la hora de subir No es tan rápido como se sube con Arron Stone con la Ranger, ¿vale? En este caso, para, digamos, apalear un poco la diferencia de niveles y que no uso EDP Y ahora explicaré por qué no uso EDP Me he puesto una gran cantidad de, digamos, debuffs positivos Tanto de ataque como de stats, etc. Y de regeneración un poquito para poder, digamos, aguantar un poco más y ir un poquito más rápido Ahora os comento, ¿por qué no uso EDPs? No uso EDPs simplemente por la simple razón de que el unlimit son 5 minutos de delay Bueno, son 6 si contamos el minuto que la esquiva funcionando Y la tienes que volver a tirar sin límites No necesitas ningún tipo de artículo mixteláneo En cambio, con los EDPs necesitas tener EDPs Los EDPs se tienen que farmear artículos Y en el carro hay siempre dos cosas que se diferencian del resto de oficiales Penalty drop y rates por 0.5 Entonces, conseguir EDPs cuesta Y encima, crearlo no es el 100% Aparte de que comprarlas están caras Rondan los 20k ahora mismo actualmente en frontera La única forma de tener EDPs y gastar, digamos, a manos abiertas Sería participar en clanes que tienen BOE Que ganan castillos con bastante invest Y que luego se reparten los premios de los castillos Que normalmente, por lo menos en el carro, suelen dar muchas EDPs Entonces, si te dan muchas EDPs Pues te sobran de una BOE para otra Y puedes gastar Y aún así, teniendo EDPs El problema que hay en esta pantalla Y os repito, me baso en esta pantalla Es que esta MOB pega en rango Entonces, como veis, me acabo de mover para arrimarme a esta MOB Y como veis, no le empiezo a golpear a este Entonces, si te tiras EDP O te moveas mucha MOB Te van a pegar Y te hacen mucho daño Me están quedando un K y pico por golpe Que es bastante, ¿eh? Entonces, si moveas mucha MOB No le vas a golpear a todos Entonces, no te van a saltar los PUS de absorber Que tengo, por ejemplo, puesta con la Con la que yo tiene, ¿vale? Entonces, no rinde Es un minuto y medio Deja gastar consumibles No rinde En este tipo de pantalla no rinde ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo personalmente pienso Que el Arron Stone Es una habilidad que está demasiado cheta Es demasiado OP Para algunos tipos de pantallas Algunos tipos de... Con respeto a unos tipos de Job Que están un poco más desbalanceados Por ejemplo, puedes decir También tienes una skill muy parecida Que en vez de ser Arron Stone Es el Severed Run Stone Pero el Severed Run Stone También hace bastante daño A diferencia de que va golpeando Por cada segundo un golpe Y las MOBs te pueden pegar Aunque tú te puedas mover En cambio, el Arron Stone Es un golpe seco De todo el daño de golpe En el instante Entonces, la diferencia Es considerable, ¿vale? Yo os puedo decir Que he visto gente de Rangers Pegando 80K 90K Con Arron Stone Este tipo de MOB Que es bastante daño Y bueno, chicos Se va a quedar que veáis Que yo personalmente Estoy encantado De que tenga Ese desnivel La skill de Arron Stone Pero que como veis A la hora de subir Dependiendo también De la pantalla Repito En pantallas que Va mejor la que yo tiene A base de DPs Porque te rinde Como por ejemplo El nivel 3 De la torre de Big Frost Pero en este tipo De pantallas Que son a partir De nivel 140 Ya no rinde Tantico de DPs Ya no rinde tanto Entonces Quiero que veáis Que la Ranger A la hora de subir Es buenísima Buenísima Si vas con un equipo Medio que Llevas Alguien que te apoya Ya sea Una Asura Ya sea Una B Que te apoya, ¿vale? Entonces si te apoya Pues vas tirando Para adelante Y subes bastante rápido Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No se haya hecho Muy largo Y que intentáis Lo que os quiero transmitir Que dependiendo De la pantalla Aunque ya a partir De estos niveles Rinde Muchísimo más Porque tiene una skill Muy OP La Ranger O sea Es que es una skill Brutal Yo estoy encantado Es que es una skill Que he llegado a ver Con mis propios ojos A un coreano Hacerle a un MVP Medio millón de daño O sea 500k Sin echarle O sea Con un Lex Hubiera sido un millón O sea 999 Y es una brutalidad Veas como lo veáis Es una pura Brutalidad Yo encantaba la vida O sea Se encanta la vida Pero yo creo que Gravity debería De ajustar esa skill O poner skill parecidas Al resto de jobs Para digamos Tener una cierta presencia Evidentemente En Bue El un límite rinde Pero cuando te metes Defensa 1 En tanto de mágica Como eso Te van a hacer Cuir súper rápido Te van a reventar De un golpe Porque no vas a tener Casi defensa dura Entonces claro Tiene sus pros y sus contras Pero tiene más Más pros Que contras Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado La explicación Que os he querido dar Que os he querido transmitir Para que veáis un poco Pues lo que os quería Enseñar Que en velocidad De subir a partir De centros niveles Con la Ranger Es insuperable Independientemente Del job que tengas Y si vas a saco Paco con las EDP Pues posiblemente Tampoco iguales Tampoco iguales Porque tienes que ir Pegando muchos golpes Y con la Ranger Vas a 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